Las cocheras deben estar ubicadas en un sitio alto, en un lugar seco y aireado, con buen declive, con un suelo que absorba fácilmente el agua y que tenga fácil acceso. Las instalaciones deben ser funcionales para facilitar la labor de las personas que trabajan con los cerdos, dar comodidad a los animales y permitir el paso vehicular y de personas vinculadas a la explotación. Los cerdos requieren una medida de espacio para sentirse cómodos en cada una de las fases de su vida. Cuando tienen un peso de hasta 15 kilos, pueden ocupar un espacio de 0.33 metros cuadrados. Cuando pesan de 15 a 45 kilos, deben ocupar un espacio de 0.50 metros cuadrados. Al llegar a pesar entre 45 y 70 kilos, deben estar en un espacio de 0.75 metros cuadrados. Cuando pesan más de 70 kilos, pueden estar en un espacio de 1.20 metros cuadrados por animal. Un reproductor deberá estar en un espacio que mida 6 metros cuadrados y las cerdas en gestación podrán estar en un espacio que mida entre 1.60 y 2.10 metros cuadrados. Cuando los cerdos se manejan por pastoreo, el espacio recomendado para que se sientan cómodos son en las hembras reproductoras de 200 a 400 metros cuadrados, dependiendo de los pastos y la frecuencia de las lluvias. En los machos reproductores, de 150 a 400 metros cuadrados, dependiendo de las lluvias del pasto y el estado de las carnes. La construcción de los alojamientos para la cría y explotación de los cerdos debe hacerse con materiales durables, económicos y que permitan la limpieza y la desinfección. El material que se recomienda para la construcción de pisos es el concreto rústico. Esos pisos deben tener un espesor de 10 centímetros y una inclinación de 3 al 5 por ciento, con el fin de facilitar la limpieza y el drenaje de las cocheras. Los pisos interrumpidos se pueden usar en regiones con problemas de alta humedad, pero su alto costo es una limitación. Para las paredes y los muros, es conveniente utilizar materiales económicos y disponibles en la región, que sean suficientemente fuertes para garantizar la durabilidad. Generalmente, se utiliza material sólido y continuo como concreto, ladrillo revestido de cemento, bloques de concreto. En muchas de nuestras regiones se emplean divisiones de madera y guadua, pero la corta duración y la facilidad para la transmisión de enfermedades limitan su uso. La altura de esos muros puede variar dependiendo del clima del lugar en el que será construido el alojamiento. Para clima cálido, debe tener una altura entre 1 y 1.2 metros. Para clima frío, también es posible que los muros sean un poco más altos para dar mayor abrigo al interior del alojamiento. Los techos y cobertizos de los alojamientos también son de vital importancia para ofrecer a los cerdos confort. Entre los materiales que se usan con mayor frecuencia en climas cálidos y fríos, están la teja de barro, la palma o la paja, el aluminio, las tejas de asbesto cemento y las tejas de cartón. La importancia de los alojamientos también es notoria en el hecho de que se deben seguir una serie de recomendaciones para su construcción en las diferentes etapas de la vida del cerdo. Por ejemplo, cuando se usa pastoreo, hay que dar prioridad a las hembras gestantes para que permanezcan en corrales de pastoreo desde el momento de la monta hasta días antes del parto. En estas circunstancias, las construcciones son poco costosas, ya que solo se necesita una buena cerca, un cobertizo para sombra y suministro de alimento y agua. La forma recomendada para ese cobertizo de las cerdas gestantes es la siguiente. Debe tener 8 metros de largo por 4 metros de ancho. La altura mínima de 2 metros y la máxima de 3.50 metros. El piso de concreto debe tener un declive para facilitar la limpieza, desinfección, suministro de alimento y la instalación de bebederos. Si la cerda va a estar en un espacio individual, se deberá proporcionar una jaula que tenga un espacio de 2.20 metros de largo y un metro de alto y 60 centímetros de ancho. Debido al suministro controlado de alimento durante la fase de gestación, resulta indispensable la construcción de comederos individuales para asegurar que cada cerda reciba la misma cantidad de alimento. Si se utiliza comederos abiertos o en canoa, se debe calcular un espacio de 45 a 50 centímetros para cada cerda. Las instalaciones donde debe permanecer la cerda durante y después del parto deben ser limpias en un ambiente adecuado y cómodo, además de tener las condiciones necesarias para proteger al lechón de ser pisoteado o aplastado por la cerda. Es importante que el sitio donde permanecen los lechones esté protegido contra cambios bruscos de temperatura y esté permanentemente seco. El piso debe ser de concreto con buen desnivel para evitar la humedad. Un sistema sencillo y económico para alojar la hembra y los lechones durante la lactancia consiste en corrales con rieles protectores. Se puede utilizar un corral pequeño de madera, alrededor de 3 metros de largo por 2 metros con 50 centímetros de ancho, colocando los rieles en los lados del corral aproximadamente a 20 o 30 centímetros encima del piso. Incluyendo un espacio más amplio en una de las esquinas para colocar la fuente de calor y el comedero de los lechones. Se puede utilizar madera, guadua o tubos metálicos para fabricar los rieles de protección. Este tipo de instalación es fácil de construir y la inversión es baja, pero ocupa más espacio. Un inconveniente es que puede haber más aplastamiento de los lechones. Los catres de parición ofrecen dos ventajas principales. Primero, menor pérdida de lechones por accidentes como el aplastamiento. Y segundo, economía por el espacio requerido para construcción. Las jaulas pueden hacerse en metal, madera, en guadua, en cemento y ladrillo, o combinando algunos de estos materiales. Las dimensiones de la jaula de cría o paritorio deben ser las siguientes. Dos metros con diez centímetros de largo. Cincuenta y cinco a sesenta y cinco centímetros de ancho. Noventa centímetros a un metro con veinte centímetros de alto. Y dos espacios laterales para los lechones de cuarenta y cinco centímetros cada uno. El área para los lechones debe permanecer con cama limpia y seca. Dependiendo de la flexibilidad que exista, la cerda puede permanecer en el paritorio durante unos pocos días o durante varias semanas. Después de este tiempo, pueden trasladarse a un corral de destete en donde la cerda y los lechones permanecen hasta el destete. Después del destete, se recomienda que los cerdos permanezcan en completo confinamiento en un mismo corral hasta cuando alcancen el peso adecuado para el beneficiadero. Mediante ese confinamiento, se logra un mejor control ambiental, mayor control en los programas de alimentación, manejo y sanidad. Todos factores importantes para obtener un buen rendimiento. Los techos de los alojamientos pueden ser construidos en tejas de advesto, barro, aluminio, zinc, palma real o teja de cartón. Los muros de los alojamientos pueden ser construidos en ladrillo de concreto, ladrillo o guadua. Y las columnas pueden ser construidas en ladrillo, concreto o guadua. Recuerde que ingresando a nuestra página web www.senavirtual.edu.com aclaras tus conocimientos y resuelve las inquietudes que tengas sobre el programa de hoy. No dudes en consultarnos.